Oh, ya, mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a este nuevo tutorial, muy bien, hace unas semanas subí el vídeo regalando unas plantillas de LMMS, pero no les he enseñado a cómo colocarlas en el programa para que aparezcan en este menú, así que hoy les enseñaré a colocar las plantillas ahí. O si, comencemos con el vídeo. Bien mis chicos, primero lo que deben hacer es tener las plantillas que quieran insertar en el programa, aquí yo tengo las plantillas que regalé, por cierto, si quieren descargarlas y observarlas, les dejo el vídeo aquí en la esquina para que vayan y las descarguen, que las plantillas están bien chidas, muy bien, continuemos. Lo que procedo a hacer es seleccionar todas las plantillas y darle cortar, o su atajo que es CTRL más X. Cuando aparezca de este color, nos dirigimos a los archivos de LMMS, yo me dirijo a los archivos de LMMS 1.3.0 Alpha, como les dije antes, es preferible tener la versión Alpha en otra ubicación, por eso yo la tengo aquí XD, pero si ustedes instalaron LMMS en la ubicación normal, simplemente se dirigen a Equipo, Archivos de Programa o Program Files. Después abren la carpeta que dice LMMS. Después de eso, abren la carpeta que dice Data. Ahí le dan en la carpeta que dice Proilets. Y nos aparece la majestuosa carpeta de los templates, la abren y como pueden ver, están los templates que vimos hace poco en el menú del programa. Ya por último es pegar los templates que había cortado, le dan clic derecho y en pegar, o su atajo que es CTRL más V. Y listo chicos, aquí quedan, si desean pueden crear una carpeta nueva para no revolver todo y que no quede como Sancocho, así que voy a crear una carpeta a ver que pasa. Listo chicos, ahora miremos a ver si quedaron las plantillas en el programa. Me di cuenta que no aparece la carpeta, así que dejaré las plantillas revueltas con las otras, o si no eliminar la que estaban aquí XD. Ahora si, miremos a ver que pedo. Listo chicos, aquí quedan, ya les queda más fácil abrir las plantillas y empezar con sus proyectos. Bueno chicos, este fue el video de hoy, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, y compartir el video, con esto me ayudarías mucho. Yo me despido de ustedes, hasta la próxima y se me cuidan.